Espera, a ver, nosotros estamos cuadrando... Ya va. José, mando el sí señor del abasto que agarre el número del salario. Ya va. Así sea que no tengas diario. Ah, pero es que... Si te lo mandes que mañana vamos a mandar para el puerto. Ajá. Nosotros mañana, mañana no. Nosotros la primera, con el favor de Dios, y toda su pandilla, la primera semana de enero, más o menos, como el... el cinco, no, el cinco, el cuatro o el cinco, más o menos con el favor de Dios y la vida y vamos a... Quiero, quiero. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah!